Hola, mi nombre es Carolina Castillo y yo soy abogada de la Universidad de las Américas. Trabajo de manera independiente en mi propio estudio jurídico. Chile necesita una nueva constitución porque la constitución que tenemos es de 1980 y ya han pasado casi, vamos para los 40 años. Y las normas, idealmente, siempre tienen que ir cambiando cada cierto tiempo para reflejar un poco la realidad del país que rigen. Pero también creo que tiene que, una, por adaptarse a los nuevos tiempos, a las nuevas personas porque tenemos muchos inmigrantes, tenemos pueblos originarios, entonces necesitamos incluir ciertas cosas en la constitución. Pero además es súper importante porque también tiene que reflejar un poco lo que le falta a Chile que es dejar de ser un Estado subsidiario por ser un Estado colaborativo. Chile tiene que dejar de traspasar las responsabilidades de ciertas cosas a los privados y así también vamos a evitar lo que mucha gente cree que es el robo y la usura de lo que son nuestros propios bienes. Otra de las consultas que se me hacen es cuál creo yo que es la mejor forma de darle, de sacar adelante esta nueva constitución. Se está hablando básicamente de tres formas, que es el plebiscito, la asamblea constituyente y el congreso constituyente. A mi entender creo que la mejor es una forma mixta de una asamblea constituyente sometida a plebiscito. Creo que la asamblea constituyente sí tiene que ser compuesta por personas calificadas 100%, por ejemplo, abogados constitucionalistas, gente que tenga que ver con asistentes sociales, gente que tenga conocimiento, tanto jurídico como respecto a lo que viven las personas y además gente del vulgo, del común, que manifiesta sus necesidades que se han plasmado en la constitución. Creo más en la asamblea constituyente que en un congreso constituyente también haciendo el paralelo porque el congreso constituyente básicamente son los mismos que están ahí y que no han legislado hasta el día de hoy. Entonces es caer más en lo mismo. Y el plebiscito solo en sí básicamente no sirve si no hay que aprobar o que revisar en votación. Chile básicamente su constitución, se me consulta así, ¿cómo la conocemos? La constitución en sí un abogado la estudia como derecho constitucional y básicamente uno la conoce más cuando está en lo que es el mundo de las leyes. Pero sí creo que para un buen cambio de constitución la gente tiene que tener cultura cívica y no la tiene. Yo creo que la forma de aportar una nueva constitución para el país es conocer tu constitución, saber qué es lo que te ofrece, qué es lo que dice y qué es lo que hay que cambiar porque aquí mucha cultura cívica no hay. La constitución, vuelvo y repito, yo la conozco y la conocí estudiando Derecho en la universidad. Pero sí hay que entenderla que la constitución tiene dos partes, una que es la dogmática y una que es la que tiene que ver con los estamentos del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, distintos tipos de instituciones que llamas la otra parte de la constitución. Pero la parte dogmática, entender que ahí es donde se quieren hacer los cambios básicamente muchos. En el artículo 8 encontramos lo que es el Estado subsidiario, en el 19 encontramos los derechos y en la otra parte que es la parte institucional, encontramos lo que son los distintos tipos del Tribunal Constitucional, el Congreso, el Presidente de la República, sus facultades, cómo rigen. Pero básicamente yo creo que en esa parte hay que hacer cambios, pero tenemos una buena constitución en sí, una constitución bien hecha y que claro, básicamente los cambios que hay que hacerles son cambios más regidos a lo que es cómo ha ido evolucionando el país. Y si creo que las normas deben ser las mismas, deben cambiar. Básicamente sí debe cambiar la constitución en lo que son sus derechos, añadir algunos, cambiar otros. Porque la gente cree que hay mucho de lo que está pidiendo que no está. Y sí, sí está. Así es básicamente cambiar algunas cosas que están desde su génesis un poquito mal planteada, mal redactada. Y hace que hay muchas cosas desamarradas. Y en lo que es la parte institucional, sí creo que hay que hacer también grandes cambios, como por ejemplo evitar las reelecciones, tal vez ampliarle un poco más el tiempo que tiene el Presidente de la República. El Presidente de la República ha pasado por distintos años, 8, 6, 4 ahora, creo que mínimo deberían ser 6. Un Presidente no puede gobernar bien en una democracia en donde el Congreso dura más que el Presidente de la República. Y eso te va a generar siempre que haya mucha oposición. Entonces, creo que una buena estrategia es que se vayan cambiando todos. Todos juntos, Presidente, Ministro, que los nombra el Presidente. Pero el Congreso también cambie junto con el Presidente. Creo que es una de las opciones de cambio. Creo que también tiene que dársele más facultades a las personas de poder, de alguna forma, estar persiguiendo, revisando, ser más incisivo en lo que es la demora en las leyes. Tenemos leyes que están durmiendo desde hace 10 años, 12 años, que ya cuando básicamente sea legislado o ya salga como a la luz esa ley, poco nos va a servir porque ha cambiado mucho el sistema. Pero eso es mi apreciación respecto de lo que es la Constitución y las preguntas que se me hicieron.